La verdad que fue un fin de semana largo muy positivo, arriba del 80% a nivel provincial fue el factor de ocupación. Por supuesto, los destinos más elegidos siempre nos tienen acostumbrados el corredor de los lagos con San Martín de los Andes, Villa Langostura, ahora se sumó también Junín de los Andes, Aluminé, porque también hubo una gran cantidad de pescadores por la zona. Pero bueno, en este fin de semana largo, también el que batió su propio récord fue la zona norte y Chosmalal como epicentro de la fiesta nacional del Chivito Lance de la Canción. Ocupación total, ¿no? Sí, la ocupación total, desde el jueves ya la gente se fue instalando, el día domingo, solo ese día entraron más de 10.000 personas con entrada, que es algo que se contabiliza, más allá de 9.000 personas que ya tenían su registro que pasaban con unas pulseritas directamente al predio. Eso más o menos nos da la cantidad de movimiento. Yo creo que fue muy positivo. En el sur también hubo mucha gente, también hay actividades que a veces ayudan que esta ocupación sea y también define un poco el perfil de quienes nos visitan en este sentido. Por ejemplo, al norte fue gente que aprovecha la cultura y la identidad del pueblo neuquino y disfruta de eso. Y también esta fiesta tiene espectáculos a nivel nacional que también atraen y complementa a lo local, que es lo importante. En el sur estaba la carrera 7, la unión de los 7 lagos, que fue un evento también muy importante. Ofició también en Neuquentur ese evento, más de 1.500 corredores en bici. Creo que eso también impacta porque no es solo el corredor, sino también con su familia. Además de otras actividades que se daban tanto en Villa de la Angostura como en San Martín de los Andes, que ayudó un poco a que esta ocupación haya sido tan positiva a lo largo y a lo ancho de la provincia. La pesca con buen clima. Sabemos que desde que se inició la temporada de pesca, el 1 de noviembre, está yendo mucha gente a Lima y Medio, quiero decir, todo lo que es Piedra del Águila, mucha gente está yendo a Junín de los Andes, el Chimehuín, bueno, todos los lugares que siempre los pescadores van cada año, considerando que el año pasado como producto más de 60.000 permisos de pesca se vendieron solo en la provincia de Neuquén, como para que veamos el impacto que tiene esta actividad y cómo la gente va a pescar y también a Lumine. Por supuesto Villa Pegüeña también estuvo arriba del 80%, por eso te digo que a lo largo y a lo ancho de la provincia fue un muy buen fin de semana largo.